Piensen en esto, aquí desde el nuevo fondo con la sala vacía intentaremos hacer el adendum número 2 de los cortos temáticos número 19 de Carlos Flores y nos vamos a apurar porque no vaya a ser que se vuelva a cortar la llamada. ¿Cómo estás Carlos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás Juan? Pues aquí cruzando los dedos. Ándale para que no se corte, que todo vaya bien con la casa. Como decías hace un momento, sí ojalá, hemos estado trabajando, nos hemos ido a dormir a las 4 de la mañana casi todos los días, obviamente nos levantamos muy temprano otra vez, pero luego nos echamos una siesta de 3 horas más o menos, nos recuperamos y a seguirle dando. Vaya, qué bueno, qué bueno. Pero bueno, yo te tengo dos preguntas que están un poco relacionadas con tus cortos temáticos. La primera está totalmente dirigida a esta nueva trilogía que estás haciendo sobre los cangrejos, por así decirlo. Dinos... Es tu trilogía. Así es, exacto, exactamente, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Nos lo dijiste el otro día. El viernes pasado hubo un ciberataque a los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, que irrumpió y cortó las comunicaciones, las funciones de muchas ciudades importantísimas de la costa este de los Estados Unidos como Nueva York y Washington DC y de la costa oeste en ciudades en estados como California, Oregon y Washington, incluyendo Seattle, San Francisco, Los Ángeles y muchas otras. Entonces, está considerado uno de los ataques más poderosos y dañinos de la historia moderna, obviamente de la historia del Internet, y también se le consideró como parte ya de una guerra abierta entre potencias, entre gobiernos en las sombras, y entonces es ya una declaración, una actividad totalmente a la luz de lo que llamamos ya la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué opinas de esto, Carlos? De alguna manera, tú ya lo habías comentado, ¿no? La Tercera Guerra Mundial comienza con Internet. Ya lo habías comentado varias veces en tus títulos de YouTube, cosa que se me hace bastante lógica. Para mí, bueno, yo marco una fecha como en el inicio de la Tercera Guerra Mundial, que es el 9 de 11. Sí, porque a partir de ahí se ha escalado la guerra, ha habido una escalada muy fuerte con la guerra y ha vuelto la guerra fría, pero efectivamente los hiberataques son parte de eso. Bueno, yo creo, yo creo también, o sea, voy a decir dos hipótesis, ¿sí? La primera es que efectivamente Rusia y sus aliados China, etc., logran nacer el ciberataque y desconectan a estas ciudades y eso nos dice muchas cosas, ¿no? O sea, dependemos totalmente ya a estas acturas de Internet. Ahorita no podemos, o sea, un apagón cibernético sería de proporciones terribles, o sea, que durara... O sea, que no sé cuánto duró, pero no duró muchísimo. No duró más de un día, creo, ¿no? No, fue tan solo de unas horas. Hubiera parecido más bien una especie de prueba. Sí, 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 fue una especie de prueba para decirles, miren nomás, para que vean, para que no anden jugando y para que vean que nosotros no andamos jugando, ¿no? Eso sería, o sea, un ciberataque que durara, que no es fácil porque hay gente preparada y todo lo que fuera, pero que dura de dos, tres días a cinco días sería catastrófico para todo el mundo. Sería catastrófico sobre todo para Wall Street, para la City de Londres y para, bueno, Hamburgo, todo esto, todo lo que tiene, lo que es el juego del dinero, ¿no? La compra y venta del dinero directa. Y los bancos con ello, ¿no? O sea, eso sería, sería un caos, sería un caos porque no habría transacciones y el dinero, el sistema monetario, en un momento dado se podría caer, que de por sí, pues, sabemos que es falso, ¿no? O sea, un dólar de papel, pues, no vale más que el papel en el que se hizo, igual que la moneda de todo el mundo, ¿no? Y eso podría traer proporciones muy, muy gruesas, ¿no? Por otra parte está la situación de que, de que a la gente también, o sea, la gente común, como tú y yo, como todos nosotros, estamos, pues, acostumbrados ya a trabajar en la red, ¿no? En el Internet, a trabajar acá y a mandar cosas, a escribir, a lo que sea, ¿no? Y eso también sería una catástrofe porque en un momento dado nos quedaríamos sin comunicación. O sea, nadie pensaría en regresar de momento a los teléfonos, como lo estamos haciendo ahorita, o al fax, ¿no? O sea, es impensable que de repente alguien dijera, no, no, pues, vamos a conectarnos por fax, ¿no? Porque además ahorita son una cantidad de operaciones, pues, incalculable, increíble, ¿no? Como nunca, como nunca había sido, ¿no? Así es. Nunca habíamos tenido un dispositivo electrónico que permitiera todo esto. Eso, eso, este, pues, desde luego que quita muchas cosas que, bueno, más bien suprime, suprime la comunicación, suprime las transacciones de dinero y todas las transacciones comerciales que pueda haber. O sea, eso es un elemento que en el capitalismo, o sea, puede llevar a la quiebra total, ¿no? Con unos días puede llevar a una quiebra total. Claro, del lado contrario también puede hacerse eso. Pero eso nos está diciendo que la pelea, o sea, no es que ya haya empezado, si ya lo sabemos, ya empezó hace rato. La pelea va en serio. Dijeron, ahí les voy una probadita de lo que les fue a pasar. Y para acá te vas, duro, ¿no? Esto que acabas de decir es, este... ¿Eh? Esto que acabas de decir es fuerte porque precisamente dicen la pelea va en serio. Sí, 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 la pelea va en serio. O sea, no nos, no andamos jugando. Ustedes saben, y además, desde luego que en Estados Unidos, en Europa, bueno, en todo el mundo se sabe lo que pasaría, te digo, con un ataque de tres días o cinco días. O sea, no se necesita más. No se necesita un apagón de meses o de semanas siquiera, ¿no? El apagón informático afectaría absolutamente todo, incluyendo las redes eléctricas. Entonces, ahí mismo se destruiría hasta el mercado de alimentos, por ejemplo. Sí, 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 todo, 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 todo. Y, o sea, un apagón cibernético sería un apagón general. Ahora sí que sería una parálisis tremenda, ¿no? Y fíjate... El caos, como ya habíamos hablado, ya se está jugando de este lado, ¿no? Del lado occidente ya se viene jugando hace un buen rato. Se quitan, se dejan estructuras vacías. O sea, ahí están las estructuras de justicia, de poder, económicas y todo. Pero son puros cartones, o sea, son edificios de... No sé cómo se llama, de naipes, ¿no? Sí, de barajas. Hay estampa que las veamos los de a pie y que creamos que todavía sigue eso funcionando, pero están vacías, están vacías. O sea, porque el nuevo orden mundial quiere poner algo en lugar de eso. No las quita porque si las quita, pues, todo el mundo se aterroriza y entonces sí, eso se vuelve un total desmadre, o sea, el terror total, ¿no? Pero, pero así es como se está jugando. Ahora Rusia me responde y me dice, ¿Qué es caos? Pues ahí te va, con hielo en el agua, mi querido capitán, ¿no? Ahí te va y vas a ver lo que es caos. Es interesantísimo que menciones... ¿Eh? Es interesantísimo que menciones a Rusia porque... Fíjate que ayer mismo Vladimir Putin dio un discurso de 30 minutos en el final de las sesiones de debate en el Club Internacional de Debates de Valdai en la ciudad de Sochi, en Rusia. Ajá. Y en este discurso, él decía que cómo era posible que los Estados Unidos estuvieran mencionando seriamente a Rusia como un país que está atacando a los Estados Unidos y a Rusia como un país que quiere invadir naciones y le decía a todo el auditorio que incluía entre los panelistas también expresidentes, exprimeros ministros, etc. Y les dije una frase muy importante. ¿Realmente creen que Estados Unidos sea capaz de estar haciendo estas declaraciones? Estados Unidos es un país importante, es un país poderoso. No es una república bananera como para estar creyendo que realmente los rusos nos estamos metiendo con ellos y con sus elecciones. Eso habla muy mal de ellos. O sea, queriendo decir que si realmente creen que Rusia se está metiendo con las elecciones con la filtración de documentos a través de Wikileaks, etc. significa que Rusia es infinitamente más poderoso que los Estados Unidos en la guerra cibernética. Sí. Efectivamente. O sea, ahí es donde viene la segunda hipótesis. Que sería... Bueno, hay tres, ¿no? Otra sería... Bueno, la segunda sería que lo hizo el mismo Estados Unidos. O sea, sería la teoría del 9-11, ¿no? Bueno, vamos a hacer este pedo para echarle la culpa a Rusia y además asustamos a la gente, la dejamos ver que está en nuestras manos, que sin este servicio absolutamente indispensable no pueden vivir. Y qué aguas, ¿no? Y entonces hacen eso, tienen otra vez como el pretexto, como el pretexto del 9-11 para invadir Oriente, tienen el pretexto para echarle la culpa a Rusia y hacer una invasión completa en Siria, seguirse a Ucrania y sigue por derecho, ¿no? Eso por tierra, más los misiles y todo lo demás que pueda haber. O sea, es una situación muy grave porque... Porque cuando una operación de estas no tiene padre, o sea, hay veces que Al-Qaeda o ISIS ha hecho algo y se lo dice yo fui, ¿no? Se lo atribuye. ¿A quién nadie se atribuyó esto, no? Exacto. O sea, y eso es peligrosísimo porque cuando alguien dice yo fui, bueno, por lo menos ya sabes dónde hay, quién es. Pero ahorita no sabes, o sea, pueden ser los gringos, pueden ser los gringos con la OTAN, lo que quieras pensando en un este... Lo mismo, ¿no? Tú me atacas yo te ataco, ¿no? O sea, el pretexto para atacar. E incluso podrían ser también ejércitos fantasma patrocinados por megacorporaciones. Sí, ese es el tercero. Esa es la tercera hipótesis. Sí, las megacorporaciones están haciendo eso para poner a todo mundo a desbarrarse, ¿sí? Porque dime tú... ¿Qué es más peligroso hoy en día? ¿Un ejército invadiendo con infantería y fuerza aérea un país? ¿O un ejército fantasma sentados, digamos, 100, 200 personas sentadas en un edificio con computadoras ultrapoderosas, todos ellos hackers profesionales? ¿Qué ejército es más peligroso? Pues el segundo, obviamente, porque ellos pueden interferir absolutamente en todas las redes de todos los servicios civiles y militares de cualquier país. Exactamente, y más, ahorita los misiles están conectados a computadoras. Así es. Y mucho del servicio de portaaviones y todo eso está conectado a computadoras. Sin internet no hay órdenes de ataque. Exacto. Sí. Y eso es muy importante porque... Entonces es mucho más peligroso. Claro, claro. La cuarta sería que no creo que sea viable, pero pues un órgano como Anonymous, pero que hubiera hecho este tipo de situación, pero necesitaría... Pues no sé qué... Se ve muy difícil que sea por ahí porque los recursos que se tienen que utilizar para un ciberataque son muy grandes. Además de que no va a meterse con la población civil teóricamente. Teóricamente, pero... Pero no sé, digo, además, no sé si lo tengan. Es más, al fin y al cabo, Anonymous no sabemos quién lo financia, ¿no? Exacto. O sea, y no sabemos, digo, aparentemente y hasta ahorita por lo menos su causa ha sido la de los pueblos, la de la gente, ¿no? Pero luego no sabemos, o sea, los infiltran o lo que sea y pues se echa a perder, se corrompen, ¿no? Recordemos la serie Mr. Robot. Exactamente, exactamente. Digo, ahí se ve, ahí se ve, ¿no? O sea, la capacidad de eso que son... Son tres pinches monos, ¿no? Ahora, como tú dices, imagínate un batallón de 100, 200 gentes, 300 gentes, puta. De ese nivel, pues no se la acaba, ¿no? Y yo el... Lo del batallón cibernético te lo comento porque yo he visto documentales periodísticos oficiales, vaya, abiertos, en donde se presentan imágenes de estos ejércitos cibernéticos en China y en Rusia con instalaciones impresionantes, ¿no? Y vaya, son parte del ejército, ¿no? Y si esto es público como parte de la fuerza militar de una nación, ahora, por eso yo mencionaba estos ejércitos fantasmas, ¿no? Que nadie conoce, que no están registrados, que precisamente son anónimos y que están patrocinados con dinero que además es dinero negro como el dinero obtenido del narcotráfico, que además ahí yo voy a eso también. Por eso el narcotráfico es un negocio ilegal desde hace décadas. La única razón que hay e incluso periodistas y analistas profesionales tardaron años en admitirlo es que produce billones de dólares que no son rastreables a través de las agencias de impuestos de las naciones. Entonces, estas corporaciones y el gobierno en las sombras pueden hacer lo que se les da la gana con estas ganancias. Claro, claro. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. O sea, es sorprendente. Bueno, una de las cosas que ya lo sabemos y se ha dicho mucho, llega el ejército después de que salen los rusos a organizar entre los gringos, pero todos los campos de Amapola ahí están y ahí siguen y que no me digan que no los han rastreado, ¿no? Claro. Ahí siguen. ¿Por qué siguen ahí? ¿Por qué? O sea, lo que platicamos el otro día, lo que aquí significa en producción y tráfico de drogas tal vez cientos de millones de dólares, en Estados Unidos significa miles de miles de millones de dólares. Por supuesto. O sea, es una cifra también impresionante, no sé, no tengo idea, pero lo que tú dices, pues imaginémonos que se puede financiar con eso, ¿no? Ahora, ahora, por otra parte, por otra parte, si han salido los documentales estos de los chinos y los rusos, pues los gringos que no chillen deben tener cosas muy, muy claras, ¿no? Y si no las tienen, como dijo Putin, pues qué pendejos son, ¿no? Exacto. Es una expresión. Exacto. Sí, ¿no? Y fíjate que en esa conferencia de ayer, Vladimir Putin inició su discurso con una broma, porque en el panel estaban cinco personas incluyéndolo a él, los otros cuatro eran precisamente expresidentes y ex primeros ministros, aparte de todos los personajes importantes que estaban en el público. Entonces, volteó a ver a la gente del panel y a alguna gente en las gradas, en los asientos del público y les dijo, ustedes tienen una ventaja sobre mí, ustedes ya están jubilados, ustedes tienen la oportunidad de hablar y decir lo que se les dé la gana sin consecuencia alguna. Yo soy un presidente en funciones de una de las de las naciones más poderosas del mundo, entonces tengo que cuidar mi lengua, tengo que hablar con cuidado, tengo que cuidar la manera en la que me dirijo a ustedes en este momento. ¿No? Eso es interesantísimo. Sí, es una muy buena aclaración, ¿no? Claro. O sea, hay que andarse con pies de plomo, ¿no? Para esto, sí, porque eso, o sea, una cualquier sospecha de admisión de que fue creado esto por los, que fue hecho por los rusos o los chinos o los chinos o lo que sea, lleva a un ataque inmediato, o sea, es un pretexto para un ataque inmediato. Y una respuesta. No es por tierra para empezar, partiendo en Siria, lo que sea, pero entonces ya la tercera guerra mundial, o sea, porque las guerras siempre se han jugado, o sea, a partir de en la guerra fría, o sea, en territorios que no son los propios, ¿no? Ni era la Unión Soviética ni era Estados Unidos. Por eso ya están temblando ahora. ya desde antes, o sea, Corea, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, este, pues bien, en la situación también sigue, ¿no? O sea, están Irán, Irak, Afganistán, está Siria actualmente, y este, y esa es la situación, o sea, vamos a jugar, este, nuestra guerra con las bajas de los demás, ¿no? Vamos a seguir probando nuestra, nuestra fuerza con las bajas de los demás para ver qué tan fuerte es uno y qué tan fuerte es el otro. Exacto. Ese es un punto muy importante, gracias por mencionarlo, porque mucha gente aquí en el canal consideran que yo soy un ciego admirador de Vladimir Putin y de Rusia a grado tal de que me dicen si Canadá es enemigo ideológico de Rusia, ¿por qué vives en Canadá? ¿por qué no te vas a vivir a Rusia? Entonces, lo que tú comentas es clarísimo, yo nunca he dicho que Rusia o el mismísimo Putin sean el paraíso ni santos o ángeles. las naciones están creadas por seres humanos, los seres humanos tenemos y vivimos a través de errores, somos imperfectos y Rusia es exactamente lo que ha hecho también, hacer guerras en otro lado, mostrar su fuerza en otro lado, pero la diferencia existe en que la gente sigue confundiendo a la Rusia actual con la Unión Soviética. Exactamente, no saben, no tienen idea, es más, cuando eran la Unión Soviética decían Rusia, porque no sabían que había una Unión Soviética la gente en general es muy tonta y muy ignorante, o sea, para muestra basta el botón de que yo estaba en una comida y entonces empecé a hablar de Peña Nieto, ¿no? Es que Peña Nieto y entonces me dice una señora que estaba ahí, no artista, por cierto, ¿no? Cintora. Yo sí quiero a México. Y le dije, pues, yo también, pero es que estás hablando muy mal, le dije, no estoy hablando mal de Peña Nieto, no de México. Claro. O sea, estás confundiendo una cosa con otra y no sabes distinguir, ¿sí? Entre un cargo y un país. Es lo que hace esta gente, ¿no? Además, hay una cosa, si tú fueras que no lo eres este, fan de Putin, tú puedes vivir donde se te pegue la chiñada gana. Nadie tiene que decir que si te vas a Rusia o te vas a... Esa es otra. ...landa, guay. Es parte de mi privilegio como libertad de expresión que gozo en un país, ¿no? Exactamente. Claro. Ahora, te voy a dar dos últimos comentarios y sabes que vamos a hacer otro video para la otra pregunta que te tenía para que no se mezclen. Este, pero voy a cerrar diciéndote que ciertamente lo que tú opinas sobre el ciberataque es muy acertado porque los analistas más reconocidos que a mí me gusta ver hablan ya claramente de que la Tercera Guerra Mundial es absolutamente irreversible, ya no se puede evitar porque el mercado económico del planeta entero, el sistema económico en sí ya colapsó. No hay manera de restituirlo, no hay manera de arreglarlo, ya quedó totalmente eliminado, se autodestruyó después de la Segunda Guerra Mundial y dan los ejemplos precisamente de las primeras dos grandes guerras que fueron instauradas e iniciadas por los colapsos económicos de las potencias mundiales y eso ya sucedió hoy en 2016. Entonces, la única manera de resetear la economía mundial de que las naciones más poderosas cuyas deudas son insaldables inician otra vez desde cero es provocar una guerra que lo destruya todo incluyendo la información del internet para que cuando acabe la guerra digan ok las deudas públicas se perdonan los bancos reinician todo desde cero las monedas vuelven a nacer y todo bonito. cuando media humanidad va a estar destruida obviamente ¿no? y la otra es lo que comentas sobre las transacciones comerciales en internet que ya lo son en todo cuando lo decías recordé a un brujo un mago que mi esposa sigue mucho y vimos un video hace poco en el que él comentaba que sus seguidores tenían muchas ganas de irlo a visitar a California y conocer su tienda porque tiene una tienda de artículos para brujería y magia muy bonita por cierto y entonces él dice no hombre mi tienda ya la cerré hace un año no me convenía hago más transacciones de compraventa de productos de magia a través de internet que lo que hacía en mi tienda en un mes en una semana a través de internet entonces yo ya tengo mi tienda virtual y además ya no tengo que estar pagando renta impuestos mantenimiento etc todo ese dinero que yo me gastaba en ello además de mi tiempo de estar cuidando la tienda ahora lo utilizo haciendo mis rituales haciendo mi vida como mago como brujo y tan solo en un par de horas al día hago todas mis transacciones de compraventa a través de internet que tal eh si es cierto se paraliza todo todo se paraliza exacto es gravísimo la verdad lo masivo todo yo no yo no sé realmente si la gente contempla y sabe la 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 amenaza de un ciberataque como el que sucedió el viernes pero bueno vamos a dejarle hasta aquí Carlitos no me vayas a colgar voy a despedir el video e inmediatamente reiniciamos otro porque esto está muy bueno vale vale y ustedes amigos vénganse a la segunda parte porque vamos a hablar del premio Nobel piensen en ello piensen en ello y y